Un grupo de militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha enviado un nuevo comunicado al régimen de Nicolás Maduro. El general de división del ejército de Venezuela Jesús Alberto Milano Mendoza, en compañía de algunos subalternos, afirman que no pueden seguir siendo indiferentes ante la grave situación que vive el país. Respetado pueblo de Venezuela y su Fuerza Armada Nacional, soy el general de división del ejército libertador Jesús Alberto Milano Mendoza, acompañado de un grupo de profesionales activos, incluso a nivel nacional, para decirles que no podemos seguir siendo indiferentes ante el inmenso reclamo social que de hambre y miseria recorre nuestras calles, manifestado por el pueblo en los últimos años en innumerables protestas pacíficas brutalmente arremetidas por la dictadura, con un saldo de más de 160 jóvenes asesinados a innumerables heridos. Esta dictadura pretende consolidar un modelo comunista en nuestra patria y no lo vamos a permitir. Rechazamos rotundamente las recurrentes violaciones de los derechos humanos, el golpe de Estado continuado por parte del Tribunal Supremo de Justicia para favorecer al régimen, la corrupción moral que es la fuente de todos los modos de corrupción que se cometen impunemente en el país, cuyas consecuencias están a la vista de todos. Inseguridad, hambre, falta de medicamentos, miseria y la intromisión de extranjeros del gobierno cubano en todos los asuntos del Estado y en la administración pública. Con suma vergüenza vemos como muchos de nuestros generales y almirantes se arrodillan ante el vicepresidente del partido de gobierno que cada día abona más el terreno para propiciar un conflicto armado entre hermanos. ¡Tampoco lo vamos a permitir! Tenemos por delante el enorme desafío y el sublime reto de completar la obra de Bolívar. No nos mueve otra ambición que ser grandes y ser útiles, pero esa ambición solo podemos hallarla en el seno de nuestro pueblo, marchando junto a él en este momento de nuestra historia, para ser los autores de nuestra definitiva liberación, los conductores de nuestro propio destino. No, lamentablemente solo unos pocos no han entendido esto. El alto mando militar. No somos el brazo armado del gobierno para su beneficio personal. Somos el pueblo armado, uniformado, constituido por él para merecer sus bendiciones conforme a nuestras acciones claramente definidas en la Carta Magna. Y basándonos en sus artículos 333, 350, le hacemos un llamado a todo el pueblo venezolano, a su fuerza armada, indiferentemente de la posición política o ideológica, para los que la patria es compromiso y devoción, a tomar pacíficamente las calles del país, pero con el fuego sagrado en sus corazones, para comenzar a construir una sociedad donde podamos entendernos, abrazarnos, tolerarnos como los hermanos que somos. No queremos un gobierno ni una transición militar. Queremos que sea el pueblo, de la mano de nuestro presidente Juan Guaidó, comandante en jefe de la Fuerza Armada, en perfecta democracia, cuando las condiciones estén dadas, el que decida quién deberá conducir por el mejor camino, los destinos de la patria para un futuro mejor. Comandantes a todos los niveles, funcionarios policiales, ya muchos tienen sus instrucciones, tomen el mando de sus unidades y pronúnciense en favor de ese pueblo que clama por ustedes en las calles. Si no lo hacen, lo harán sus subalternos. ¡Que viva el pueblo de Venezuela y su Fuerza Armada! ¡Que viva! Honor y gloria a nuestros hermanos caídos, a nuestros compañeros de lucha presos y a los perseguidos, quienes en las próximas horas tendrán junto a nosotros, junto al pueblo venezolano, el bien más sagrado del ser humano, su libertad. ¡Adelante, patriotas! ¡Echemos el miedo a la espalda y salvemos la patria! ¡Que Dios nos proteja y nos bendiga!